No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amor es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Y siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor